Toro no defrauda en carnaval y así lo ha demostrado un año más. Disfraces de todos los tipos y para todos los gustos. Es una mesa como de toreras, goyescas, un homenaje a Andalucía. Pues vamos de matrioscas. Creo que vamos de pistoleros, creo, creo. Pero lo que nunca puede faltar en este desfile de Toro es la puesta en escena. Las coreografías son fundamentales. Siempre tenemos un baile con una coreografía, una música estupenda. Estupenda, nos lo curramos mucho todos los años y ensayamos siempre todas juntas. Nosotros, aparte de ser murga, tenemos una charanga y salimos acompañando a nuestra murga con la charanga todos los años. Porque a veces estos peculiares y diferentes trajes tienen algo en común, el sentido del humor que todos llevan por bandera. Nosotros vamos a inaugurar de verdad el puente de piedra. Traemos a sus majestades los reyes de España. Tengo cinco años de pareja y llevamos horas de novios y me tiene harto. Que me voy con mi madre, de verdad. Me quieren desahuciar. Y me ha llevado tres veces Pedro Sánchez. Y es que un año más ha quedado patente que la imaginación siempre gana el pulso al mal tiempo.